Primero, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Si pueden hablarles, la voz. Gracias por estar aquí. Gracias al Ministerio de Educación por haber auspiciado este evento. En especial a Mónica Franco, Pongo. Desde hace 10 años, con Mónica hemos venido organizando, antes de que estuvieran en la función pública, este evento. Hemos hecho con este 8 eventos. Mónica ha participado en buena parte de ellos, y en todos ha aportado con la organización, con las temáticas. Por eso quiero hoy día agradecerle, y agradecer también al Ministerio de Educación por el auspicio. Agradecer a ustedes por estar aquí con nosotros. Mónica me pidió que ella estaba muy entusiasmada por esto. Ocho veces ha estado con nosotros, realmente casi las ocho, presencialmente o participando directamente. Ella tenía previsto participar, lamentablemente por un evento fuera de su voluntad y su control. No puede estar con nosotros. Quien se encuentra con nosotros es la subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa, Ivana López-Ampuero, que nos va a acompañar con una temática muy interesante. En todo caso, les hago conocer la excusa de Mónica y el deseo de que este evento sea absolutamente fructífero, como ha sido la línea en todos los eventos anteriores. ¿Cuál es la idea de este evento? Nosotros nos acercamos a las instituciones educativas. Ustedes saben que la Universidad Católica de Santiago de Equil es una institución sin fines de lucro. Básicamente, nuestra línea es en la línea en la que ustedes están, la línea de la formación. Y siempre tratamos de colaborar con ustedes y que ustedes colaboren con nosotros, permitiéndonos entrar a sus instituciones para que sus estudiantes conozcan las alternativas de formación que nosotros tenemos. A partir de eso, nosotros pensamos que era importante hacer una sinergia y una suerte de reciprocidad. Y por ello, iniciamos estos eventos que, como dije hace un rato, los hicimos desde hace 10 años, 8 de los cuales los pudimos realizar en 2 años, no pudimos en distintos momentos, el año anterior no lo pudimos hacer porque estábamos en la institución haciendo cambios de autoridades, estábamos ocupados en otras temáticas. Pero en todo caso, adicionalmente a eso, la idea de estos eventos es agregar valor. Agregar valor a nuestra formación como educadores, a nuestra función como educadores, como formadores. ¿Qué significa agregar valor? Realmente agregar valor es algo complejo, pero el arte está sin simplificar en poder expresar cristalinamente lo complejo. Agregar valor son dos cosas. Identificar problemáticas, diagnosticarlas y abordarlas en un sentido fructífero, o sea, con resultados, y dos, identificar oportunidades, e igualmente en un sentido de diagnosticarlas y de potenciarlas. Esa es la idea aquí cuando nosotros tenemos una capacitación. No es una suerte de elemento decorativo, de barniz o de cuestión, que qué bueno es saberla, sino la idea es que se inserte nuestra praxis y que genere efectos. Nosotros hoy día tendremos la participación, hace un momento lo dije, de Ivana, ella va a tratar sobre el tema de las redes sociales, comunicación con los jóvenes, libertad y responsabilidad. Oscar Nieto Barquete. Oscar ha participado en algunas ocasiones en este evento, de un modo brillante. En esta ocasión va a estar con nosotros, con el tema de la escuela, el maestro, el padre y la madre, implicaciones. Y Ángela Marulanda, que va a estar con nosotros, en el tema de cómo formar jóvenes en un mundo en crisis. Realmente, como ustedes ven, estas temáticas son tremendamente interesantes. Internet, más allá de que se use para bien o para mal, Marcia Maduluja dijo alguna vez, el mensaje es el medio, el mensaje es el medio. Es decir, algo que es un instrumento, se convierte en un fin. Es como una suerte de brackets. Decían los entendidos en la obra de Friedrich Nietzsche, que cuando él escribía manuscrito, su escritura y su pensamiento tenía ciertas implicaciones. Él fue perdiendo la vista y mandó a diseñar, o diseñó y mandó a hacer, una suerte de máquina de escribir mecánica, con caracteres grandes y tipos grandes. Y dicen que cuando él pasó de escribir manuscrito a escribir en la máquina, su escritura cambió. Su pensamiento, en ese sentido, que es la expresión de escritura, de su pensamiento, se transformó. De lo poético que había sido antes, se convirtió como un poco más frío. Entonces, el mensaje es el medio. Hace poco leía un estudio con respecto al tema de la atención. Cómo Internet hace que las personas no logren mantener la atención más allá de un cierto tiempo. Porque el hipervínculo hace que el usuario pase rápidamente de un tema a otro y no profundice. O sea, no es parte de una decisión, de una cuestión, es parte de una praxis. Y esa praxis nos marca. Entonces, la temática de Internet, ciertamente, más allá de que si se usa para bien o para mal, que es claro, es importante, tiene que ver con la esencia, la sustancia de este instrumento, entre comillas. Por otra parte, el mundo en crisis. Yo pienso que a veces nosotros, sí, efectivamente, el mundo es en crisis. La pregunta es cuándo no. Parece que a veces no tenemos una visión histórica. Claro, nosotros vivimos en un tiempo, en una época, pero antes, en las guerras, a la gente la empalizaban, la empalizaban y la dejaban sus cadáres podrirse. Ahora se apretan botones y vuelan un montón de personas sin que tengamos que mirarlas cara a cara. O sea, sí. No sé si eso es avanzar o retroceder, pero en todo caso, sí. En crisis. En todo caso, esa crisis, de pronto también, por distintas cosas, porque el cielo es bueno y el infierno es malo y el infierno es problemático. Entonces, parece ser que la crisis, el problema, pues es un problema. O sea, el problema es por donde me voy. Yo he ejercido durante muchos años como psicoanalista, como psicólogo originalmente y una de las frases de los pacientes es doctor, ayúdame a encontrar la salida. Doctor, ayúdame a encontrar la salida. Ese es el problema. No hay que encontrar la salida, hay que encontrar la entrada. Uno, de ciertas cosas, no puede fugar. Entonces, la crisis, si es que en algún momento no hemos estado en crisis, por otra parte, mirándola desde un punto de vista creativo, constructivo, fructífero, el que sube el K2 al Éveres, no lo hace porque sea fácil, ni tampoco porque es especialmente difícil, no, a no ser que sea masoquista. Lo hace porque hay un reto de por medio y, de algún modo, venciendo la adversidad, porque la adversidad es formadora, eso hace que nos purifiquemos, nos depuremos y logremos nuevas metas y otros alcances. Entonces, en ese sentido, también, esa crisis tiene que ver con las instituciones y eso es fundamental porque no solamente es un tema de barniz, de moralismo, ¿no? Las instituciones, ustedes ponen el dedo en las instituciones, no aquí solamente, no solamente, no sé si eso es una cuestión de, mal de mucho, consuelo de tontos, pero la familia, la institución educativa, las universidades, en fin, ustedes ven la cosa electoral, o sea, resulta que lo menos malo es que la mayor parte de mis firmas son válidas, es decir, igual hay firmas que falsifiqué, pero la mayor parte de mis firmas están todos. Entonces, el problema con las instituciones y sus representantes es que pierden fundamentación y hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, cuando hay esa incoherencia, esa falta de fundamentación, no hay respeto, ¿por qué se pierde el respeto a los padres? ¿Por qué se pierde el respeto a los maestros? Muchas veces porque no son respetables, tan simple como eso. Y es mala idea pensar que la gente es tonta, que los adolescentes son tontos, es decir, si ellos ven una incoherencia entre lo que nosotros decimos y lo que hacemos, entre lo que planteamos y lo que predicamos y lo que hacemos con nuestros actos como instituciones, como agentes de esas instituciones, la incoherencia va a seguir. Entonces, no se trata solamente de un barniz, de un golpe de pecho, sino simplemente de que es sumamente importante el testimonio y la praxis de vida. Y yo creo que nosotros como formadores, si no lo tenemos claro, será nuestra propia manera de andar mal por la vida. En todo caso, son temas muy interesantes. que hago votos porque agreguen valor en sus quehaceres, que sean fructíferos y nuevamente les agradezco finalmente nuestro actual rector, el economista Mauro Toscanini, él estaba muy entusiasmado con este evento y apoyó mucho el que se realice. Él quería estar aquí, lamentablemente, es otra de las ausencias, él está en La Habana por un tema de sus funciones, pero en todo caso, me pidió que les saludara y les hiciera intensivo su deseo también de que sea este evento extremadamente provechoso. Muchas gracias y vamos a la tarde. Aplausos 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 Aplausos